Pablo Levanta buscando la mitad de la cancha, pero va atrás Duval Zapata, pasa de la rueda para el ganayo Tunde, que anda atrás de la pelota, de nuevo para Ramos y devuelve para Sarqueo Nalesio. Revolviendo la pelota al equipo peruano, la gente aplaude a los peruanos, y nosotros estamos empatando con Perú, y de momento estamos en el campeonato del mundo. La tiene Ramos por el centro derecho, Corso Kral, se mueve por ese costado, pero tiene tocado para Carrillo, metidito más en la mitad de la cancha, está atento para la marcación de dos hombres, para Cago García, viene a ver a aislar también, Yotun con la pelota, abre por izquierda, viene buscando a Paolo Guerrero, pero lo aguanta primero Davinson Sánchez, está del pata, San Pórtico, Paolo Guerrero, Davinson con la pelota, Davinson, 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 ganando Paolo Guerrero, uno que es para la marca, gana de atrás, cuadro cuadrado, mete el cuerpo cuadrado, lo enreda un poco, Duca, la pelota de cancha para Guadamel, la duca enganza a tocar la cabeza, el árbitro dice que no hay faltas, persigue, tuvo el zapata, la pelota queda a Ramos y va quedando en el piso, está en el piso Trauco, otro punto para Davinson Sánchez, contra la multiana Paolo Guerrero.